Porque en ese entonces salió un jugador, se llamaba Poloruelto Falcao, y me dijo, ¿por qué se ponen en el centro? No puede ponerle el centro, ahí va el centro debut. ¡Solcao Morazo! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡Gorace de Radamel! ¡En el centro debut! ¡Solcao Morazo! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡Gorace de Radamel! ¡A la noche! ¡En el inviterio! ¡Gorace! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué golazo! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡El tigre golazo! Con orgullo, Falcao García exhibió su nueva indumentaria, la misma que llevará durante los próximos 5 años y que lo hace uno de los referentes del Atlético de Madrid. Hasta toda la cancha, su nombre retumbó por todos los rincones. Había percibido la pasión, la alegría de la gente, pero bueno, que hayan acudido masivamente al estadio, fue impactante. Pero tengo que olvidar, y que en general siempre es una responsabilidad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!